Buenas noches, Noctámbulos. Un paseo en el bosque y una incógnita. Apaga la luz, toma asiento, que empezamos. Las caras de Paim Duns, Cavansin Cambo. Primera parte. Cuando sus padres comenzaron a discutir, Michael salió de la caravana. Aún podía oírles a través de las débiles paredes metálicas del vehículo. No tenemos por qué seguir aquí aparcados, decía la madre. Tenemos que comprar, argumentó el padre. No perderemos mucho tiempo. Porque aquella prisa de su madre por irse cuanto antes, Michael echó un vistazo al aparcamiento de caravanas de Paim Duns. Brillaba bajo el sol de noviembre, azotado por el viento frío, aquella especie de poblado metálico en el que se alineaban los vehículos con sus caravanas. Desde más allá de las dunas próximas, se dejaba sentir el atronador oleaje del mar. Del otro lado, el bosque de un verde fantasmagórico con su tristeza de otoño. Algunas hojas caídas y otras a punto de desprenderse de los árboles con un apagado tono de oro del que no conseguía extraer brillos del sol. Michael respiró profundamente, intentando tranquilizarse. Algo le hacía sentirse mal en casa. Su madre insistía. Aún eres joven, dijo al padre. No me explico cómo puedes ser tan aburrido. Michael pensó que su madre se estaba poniendo muy pesada, en su afán porque se fueran de allí cuanto antes. Hay un montón de sitios por ahí. Aquí estamos perdiendo el tiempo, seguía diciendo su madre. Eso puede esperar. Necesitamos comprar unas cuantas cosas, repetía el padre, paciente. Y no está de más tomarse unos días de descanso de vez en cuando. La discusión, aún produciéndose en un tono mesurado, aún llegándole más atenuada a través de las paredes metálicas de la caravana, comenzaba a hartar a Michael. Michael apoyaba a la decisión de su padre de hacer aquel alto en el viaje. Estaba un poco harto de ir de un lado a otro. Yo también quiero de quedarme más tiempo. ¿Por qué tenemos que estar siempre por ahí? Dijo acercándose a la caravana. No hables así a tu madre, le respondió el padre. Se alejó otra vez de la caravana, lentamente, mirando al suelo. Aún parecían razonar en el espacio habido entre la caravana y él, las palabras de su padre. Oyó el sonido de la portezuela a cerrarse, y al volverse vio que su padre se apiaba. Era un hombre alto y fuerte. Detrás de él bajó de inmediato su madre, menuda y vivaracha. Como lo miraban preguntándose qué pretendía, Michael se vio obligado a darles una respuesta. Me voy por ahí, dijo. No irás a ninguna parte, le dijo su madre con voz de estar enfadada, y punto. Quédate en la caravana y haz algo. Estudia, por ejemplo. No comprendía Michael por qué su madre quería impedirle que diera un paseo. Déjale, mujer. Intervino entonces el padre. Seguro que encuentra a alguien de su edad y se entretiene un poco. Michael aprovechó la oportunidad de desobedecer a su madre, que le brindaba a su padre. Solo voy a dar una vuelta, no me alejaré mucho, dijo. Siguió caminando sin volverse ahora. Oyó que sus padres discutían de nuevo. He dicho que nos quedamos y ya está, sentenció el padre. Dudaba Michael que así fuera. Sabía bien que cuando su madre se le metía algo en la cabeza, por mucho que tratase su padre de convencerla de lo contrario, por mucho que quisiera hacer valer su decisión, acababa siempre por rendirse ante el constante trabajo de zapa de ella. A Michael le hizo gracia pensar que su padre había ganado tanto peso a lo largo del año anterior que parecía un elefante. Allí tratando de hacer valer su decisión ante su madre. El viento soplaba ahora más frío. Michael subió por completo la cremallera de su anorak. Casi todas las caravanas aparcadas en la explanada, destinada a los vehículos de Pinedoons, tenían echadas las cortinillas, lo que indicaba que sus propietarios andaban por ahí haciendo turismo. Del lado del bosque llegaba un rumor de hojarasca, más o menos intenso según lo fuerte que soplara el viento en cada una de sus rachas. Michael salió de la zona apavimentada y comenzó a caminar por las dunas en dirección al mar. El cielo empezaba a oscurecerse por momentos a causa de las nubes que venían desde el horizonte. Las olas rompían entonces más violentamente contra la playa, o eso le parecía a Michael a medida que se iba acercando. Volvió sobre sus pasos con la idea de atravesar de nuevo el aparcamiento de las caravanas y dirigirse al bosque. Prefería pisar hierba en vez de arena. En el bosque sin embargo, el viento soplaba aún con más violencia. Flotaban en el aire como bandadas de pájaros las hojas caídas de los árboles. Descubrió un sendero entre los árboles que llevaba un pinar. La luz de la tarde, al adentrarse por el sendero, era anaranjada y derramaba una hermosa luz sobre los pinos. Al final del sendero se adivinaba ya la luna, aún pálida, en el cielo grisáceo. Había más arbustos y más maleza, que iban estrechando poco a poco el sendero abierto entre las hierbas de altos árboles. Vio que el sendero hacía un recodo y conducía, siguiéndolo, hasta la carretera. De ahí, al aparcamiento de las caravanas, podía irse por el arsén, si no quería desandar el camino hecho por el bosque. El recodo, sin embargo, estrechaba aún más el sendero. Apenas un camino ahora, ribetado de arbustos con hojas que le rozaban la cara y le susurraban en las orejas, con una sequedad propia de labios exagües. Era como si unas lenguas muertas le hablaran en algo que parecía un sonido gutural. El suelo, para colmo, se hacía poco a poco más intransitable, a causa de las hojas, las ramas y la corteza húmeda y en descomposición de los árboles. A medida que avanzaba, se sarnían sobre el estrecho camino, arbustos espinosos que amenazaban con herirle. Sabía que no podía perder mucho tiempo allí, antes de alcanzar la carretera, si no quería que se le hiciese de noche. Levantó la cabeza y las copas de los árboles hacían algo parecido al techo de un túnel, impidiendo casi que se viera el cielo. Sintió Michael entonces una opresión en el pecho, que era la manifestación física de la aprehensión que lo embargaba entonces, y pensó que sería mejor desandarlo andado y volver al aparcamiento de las caravanas por donde había llegado, en vez de seguir hasta alcanzar la carretera e ir al aparcamiento por el arsén. Dio la vuelta, atravesando en sentido contrario y con la misma dificultad de antes, el recodo, pero entonces, para su sorpresa, se topó con una oscuridad que sugería espinas dispuestas a clavársele en el rostro, ramas azotándole al pasar. Extendió los brazos y caminó un poco a la derecha y otro poco a la izquierda, alternativamente, pero no encontró el sendero relativamente amplio por el que había ido antes de que se estrechase justo al llegar al recodo. Respiró hondo y trató de sosegarse. Su corazón latía acelerado. Se sintió perdido en la oscuridad. Apenas veía algo más que sombras, algo más que masas que intuía arbóreas y amenazantes. Tratar de calmarse no le ayudaba mucho. Comenzó entonces a reprocharse la decisión de caminar por el bosque, en vez de hacerlo por la playa o a través de las dunas que llevaban a la playa. ¿Por qué demonios estaba allí? ¿Qué diantres le había hecho escoger el bosque y no la playa, estando a punto además de producirse la puesta del sol, y en una tarde que había comenzado a oscurecerse por culpa de aquellas nubes que llegaban del mar? ¿Por qué había intentado alejarse tanto de sus padres? Trató de dar unos pasos más, pero se vio repelido de inmediato por las espinas de los arbustos. La oscuridad le confundía, ofreciéndole senderos que no eran tales. A duras penas consiguió mantenerse en calma y no gritar pidiendo auxilio. Le pareció ridículo hacerlo. Encima su madre le reñiría por haberse alejado, aunque no tenía realmente la sensación de haberse alejado mucho. El bosque estaba un paso del aparcamiento, prácticamente un paso. Respiró profundamente de nuevo. Pensó en la línea recta. Ya había vuelto sobre sus pasos, ya había recorrido en sentido contrario el recodo. Luego no tenía más que seguir de frente para pisar de nuevo aquel sendero por el que se adentró en el bosque. Echó a caminar, unos metros sin problemas. Más de inmediato otra vez las espinas y dientes, las ramas. Se detuvo. Respiró profundamente una vez más. Cualquier cosa antes de que ponerse a gritar como un niño pequeño. Ya no era un bebé, se decía. No podía asustarle la oscuridad. El sendero tenía que estar ahí mismo, a un paso. Un poco más y estaría de nuevo en el aparcamiento. Tenía ganas de verse ya en la caravana, aunque sus padres siguieran discutiendo. Seguro que se quedarían al menos hasta la mañana siguiente. Seguro que saldrían después de hacer las compras necesarias que había dicho su padre. Unos pasos más y otra vez las espinas, otra intentona y las ramas azotándole la cara. Percibió entonces algo más desagradable de aquellas sensaciones de incomodidad puramente físicas. Le pareció que a sus espaldas la oscuridad era corpórea, un ente que se movía. También en sus flancos. Era como si alguien, con su presencia, le impidiese ir a otra dirección que no fuese aquella especie de túnel forestal en el que se sentía inmerso. Si detenía sus pasos y sus movimientos, aquella masa imposible y negra parecía detenerse igualmente. Si daba un paso más, aquella sensación extraña e invisible de movimiento a medida que se producían los suyos, echaba a andar también. No podía ser otra cosa que su aprensión, que su imaginación, se decía Michael. No podía dejarse llevar de su miedo, pues entonces le resultaría mucho más complicado salir de allí y llegar de una maldita vez al aparcamiento. Decidió dar pasos mucho más cortos por demor a desviarse y llegar a la zona que había visto antes, a los lados del sendero, breñada de árboles de gruesos troncos. Pero también la negra oscuridad pareció moverse a su ritmo lento, como si fuera su sombra, incapaz él de apartarla. Una sombra en medio de la oscuridad. Entonces hizo Michael justo lo que no quería, empavorecido, aún diciéndose que así no conseguiría nada, echó a correr. Sufrió los aguijonazos de los espinos y el furioso azote de las ramas. Sintió también que una materia extraña, como viscosa, se le adhería a cuando pasaba entre los arbustos. Y supuso con más pánico, aunque sería su propia sangre, lo que le brotaba de los cortes hechos por las ramas y los espinos. Ya no podía detenerse sin embargo. En aquella dirección estaba seguro, al menos, alcanzaría pronto la carretera. No era tan tonto como para haberse metido en la dirección no deseada, de nuevo, hacia lo más profundo del bosque. Cuando al fin se sintió en un lugar espacioso, cuando dejó de saberse aguijoneado por los espinos y azotado por las ramas, respiró profundamente. Se dio cuenta, además, de que la oscuridad no era tanta como la del bosque. Supo con alivio que estaba en la carretera. Es más, desde donde se encontraba podía ver a mucha distancia el aparcamiento. Buena suerte. Echó a correr tanto como pudo en dirección a la caravana de sus padres. Había luz en las ventanillas de otras muchas caravanas. Una luz que le hizo sentir bien. Ya estaba en casa. Abrió la puerta de la caravana y entró sonriente. No estaban sus padres. En la mesa de lo que era el pequeño comedor de la caravana vio un papel. Su madre le había dejado una nota. Volveremos tarde. Acuéstate pronto. Comprobó para su tranquilidad que no tenía la menor herida, ni un poco de sangre. Lamentó su mala suerte en un sentido. Si hubiera conocido al menos a alguien de su edad, ahora podría estar charlando tranquilamente y no allí, solo en la caravana, después del susto que había pasado por culpa de su propia imprudencia. Se preparó un café y algo de comer, y fue a tumbarse con la idea de echar un vistazo a algunos de sus libros. Abrió y cerró varias veces la cajita del minúsculo ajedrez de bolsillo, y la caja en la que tenía guardadas piedrecitas de formas extrañas, conchas, caracolas, una versión reducida de la Biblia, un anillo de plata renegrida, tarjetas postales. No recordaba cómo había llegado el anillo hasta su caja. Lo debía de tener desde que era muy pequeño, pero no se encontraba aquella noche, tras el susto pasado, como para ponerse a hacer memoria. Se levantó y fue hasta la habitación de sus padres. Parecía una tienda de ropa de segunda mano. Allí estaba la caja metálica de su padre, donde guardaba también varias cosas, unas útiles y otras inútiles, pero no le apetecía tampoco echar un vistazo a uno de sus viejos libros. En realidad, buscaba los preservativos, pero no estaban allí, como siempre que los buscaba. Quizás sus padres no lo usaran, pobres. Seguramente no suponían lo mucho que él husmeaba en sus cosas en cuanto lo dejaban solo. Se aburría, decidió salir de nuevo. Naturalmente, no iría a pasear otra vez por el bosque, y mucho menos ahora que también el aparcamiento de las caravanas comenzaba a estar oscuro. Soplaba el viento con fuerza y en el interior de la caravana resultaba especialmente desagradable. La caravana incluso se movía. Michael salió a la carretera. Sabía que no muy lejos estaba la parada de autobuses, la línea de Liverpool. El autobús iba casi vacío. Algunos viajeros más se subieron a lo largo del trayecto. Ya era completamente de noche. Solo se veían las luces de los coches en aquella carretera comarcal por la que transitaban. Naturalmente, no pensaba ir a Liverpool, pues se daría muy tarde. Dos horas más de viaje hasta llegar allí y otras dos horas y pico para regresar. Se bajó, pues, en el primer pueblo, fijándose bien en dónde estaba la parada de autobuses, en sentido contrario, para regresar más tarde a Pinedoons. No había mucha gente en la calle. Caminó por allí entre las grises casas de piedra que se alzaban a los lados. Todo estaba en silencio, muy tranquilo. De las chimeneas de los tejados salía el humo, luces en las ventanas, calles vacías, aquí y allá. Cada vez menos gente en las calles. Siguió caminando. No pensaba tardar mucho antes de tomar el autobús de regreso a Pinedoons. Llegó una calle más iluminada, en la que había coches aparcados y gente que iba y venía con prisa. Vio unas luces de neón. Un club. Aquello le gustó y apresuró el paso. Lo mejor sería echar un vistazo allí que seguir caminando por esas calles tan vacías que parecían de hielo. Llamó a la puerta y le abrió un hombre, con la nariz rota, como los boxeadores. —Es usted miembro del club, señor —preguntó el muchacho. No lo era naturalmente, pero le dejaron pasar después de pagar tres libras. No pudo por menos que sorprenderse Michael cuando llegó al salón del baile. Hombres y mujeres se movían letárgicamente, como marionetas. Otros en la barra parecían disipararse palabras y risas. Oyó lo que se decía. Hablaban de motos, de negocios turbios, del tercer aborto de una chica. Desde luego no esperaba ser allí amigos cuando entró. Y una vez visto lo que había, le apetecía menos esa remota posibilidad. Los otros por los demás parecían ignorarle por completo. Las tres libras de la entrada le daban derecho a una consumición. Se acercó a la barra, se puso en el lugar de la barra, donde menos gente había, y pidió al barman una cerveza que comenzó a beber muy despacio, a pequeños orvos. Vio entonces que una chica lo miraba desde una mesa. Apartó Michael la mirada rápidamente, más cuando volvió a dirigir sus ojos. Hacia donde se encontraba comprobó que seguía mirándole, sonriente ahora. Se sintió entonces especialmente extraño en aquel lugar, pero a la vez seducido, excitado. Miró de nuevo a la chica y ella le volvió a sonreír. Entonces lentamente se levantó de su asiento y llegó hasta la barra, sentándose en el taburete libre que había junto a la que ocupaba Michael. Era hermosa. Le echó los brazos alrededor del cuello. Me suena tu cara, le dijo. Seguro que nos hemos visto antes. ¿Cómo te llamas? Michael, respondió el muchacho nervioso. Con un hilo de voz, carraspeó y la voz le salió más fuerte. Me llamo Michael, repitió. ¿Y tú? Jun, dijo haciendo un gesto de asco, como si acabara de tomar un jarabe repulsivo. Pues a mí me parece un nombre muy bonito, dijo él. No eres de por aquí, seguro. Has venido a visitar a alguien, le preguntó la chica. Había algo extraño en ella, a pesar de su belleza, quizá sus ojos, quizá la manera de preguntar. Mis padres tienen una caravana, dijo Michael. Estamos en Pine Dunes. Llegamos hace una semana. Bien, dijo ella. Me encanta la gente que viaja en caravanas. Para mí, que son como los marinos. Hay un puerto, mañana en otro. Es fantástico, de veras. A mí me encantaría tener una caravana, ir de un lado a otro, conocer otras ciudades, ver paisajes. Aquí la única manera que tengo de viajar es metiéndome un ácido. Ahora mismo estoy en pleno viaje, chaval. Lo dijo entornando mucho los ojos y sonriendo como si quisiera hacerle depositario de sus confidencias más íntimas. Bueno, lo que quiero decir, pero si yo, es que estoy un poco harta de vivir aquí, entre todos estos brutos provincianos. Me gustaría conocer otros sitios. Tú no eres provinciano como ellos. Eso salta a la vista. No sabía qué decirle. La miraba con atención y veía a Michael que las pupilas de la chica se dilataban o parecían cerrarse del todo, alternativamente. Era además tan bonita. Era tan delicado su cuerpo y tenía tan firmes los pechos, con aquellos pezones que se le marcaban en el vestido. Sabes, yo he visto bailar a la luna, pero ahora creo que estoy en bajada. Del ácido, quiero decir. Creo que necesito meterme un poco más. Tú quieres. No tengas miedo, chico. Se trata de controlarlo según lo que quieras hacer. Michael se dijo que seguramente la chica no tenía el menor interés por él, que solo pretendía hablar con alguien, porque estaba drogada y tenía muy suelta la lengua. Había oído contar muchas cosas acerca del LCD. Algunas divertidas, otras terroríficas. ¿No quieres hacerte un viajecito conmigo? Le preguntó la chica. ¿Querrás decir un viaje hacia atrás? No. Eso he oído decir. Nunca lo he hecho de verdad. Y no creo que me guste. Ella lo miró con escepticismo. Todo el mundo se mete sus viajes, tío, dijo la chica. No te creas que es cosa de brujas. Verás, te enseñaré algo. Buscó en su bolso y extrajo un libro. Una edición de bolsillo que se titulaba Brujería en Inglaterra. Quédatelo, si quieres. Lo animó Jung. Ya verás qué interesante. ¿En qué trabajas? Le sorprendió que la chica cambiara de conversación. No trabajo, dijo al fin. En realidad, hace poco que acabé la escuela. Siempre de un lado a otro con mis padres. Tardé bastante en terminar. Venden ropa en los mercadillos de los pueblos y yo les ayudo. Pero me gustaría encontrar pronto un trabajo. Tengo ya 20 años. Mira, podría ser un buen empleo, le dijo Jung señalando un anuncio que había en la barra, en el que se pedía un camarero. Me parece que los dueños quieren echar a ese camarero. No cae bien a la gente. Sé de un montón de amigos que vendrían a este club todas las noches si atendiese la barra a un tío tan simpático y guapo como tú. Era el ácido lo que le hacía hablar así. Comenzaba a sentirse bien a su lado. Dos chicas también muy guapas se despidieron de ella. Hasta luego, Jung. Adiós. Eh, mirad, os presento a Michael. Hola, Michael. Hola, guapo. Ya nos veremos. Era la primera vez que le llamaban guapo chicas que realmente sí eran hermosas. No las paletas de los mercadillos de los pueblos. No parecían mala gente después de todo, por mucho que le dieran el ácido. Apuró su cerveza y pidió otra. Invitó a Jung, pero ella no quiso beber. Oh no, me daría un bajón terrible. Siguieron hablando. Él de sus viajes en la caravana, de sus padres, de mercadillo de ropa y mercadillo de ropa. Ella de su aburrimiento, de sus ganas de salir de aquel pueblo. Lo que haría en cuanto consiguiese un poco de dinero. Me alegro mucho de haberte conocido, le dijo Jung cuando Michael le anunció que debía marcharse ya. Me gustas, tío. Si te decides a trabajar aquí, de camarero, nos veremos todas las noches. La oscuridad lo cegaba. Sentía una pesadez extraña. Dificultad para moverse. No era simplemente la oscuridad. Era algo más que eso. Algo carnal, en lo que parecía sumirse. Sobre él, a su alrededor, bajo él. Era como si hubiese cuerpos. Carne que pisaba. Carne amontonada. Cuerpos tan pesados como el suyo. Cuerpos que hacían, al pisarlos, un ruido hondo. Apenas perceptible, pero inequívoco, como el de barro. Estaba agotado. Sentía algo innominable. Mucho más que simple cansancio. Todo su cuerpo parecía negársele. Como si quisiera yacer sin más. Derrumbarse sobre aquella carne de otros cuerpos desmadejados. Ni siquiera podía imaginarse ahora cómo era. Cuál su forma. Cuáles sus miembros. Más que nada, porque no se sentía como siempre. Era como si se lo hubieran cambiado por los miembros de un muerto. Y los pensamientos, lo mismo. O no los tenía. Como si se le hubiesen succionado el cerebro. Intentaba recordar alguna cosa, pero solo fantaseaba. Piedras circulares enormes. Montañas de miel. Caras sonrientes que por boca tenían una cueva. Enormes ojos soñadores, en los que se veían al reflejo de aquellas piedras redondas y enormes. El mar. Y un laberinto de espinos. Y su propio rostro. Pero ¿por qué le parecía que su cara era solo un recuerdo? Despertó bruscamente. Despertó con una gran necesidad de tomar aire. Como si hubiese estado respirando durante mucho tiempo un gas paralizante. Se vio tumbado tranquilamente. Todo parecía en orden. Su cara era la de siempre. No tenía por qué recordarla como la había hecho en su pesadilla. Su cuerpo era el de siempre, no el que tenía los miembros de un muerto. Estaba en posesión plena de su fuerza. Sus huesos no eran débiles, como lo habían sido su voluntad mientras soñaba. Así todo percibió una presencia. Un rostro que aún lo miraba como si no estuviese despierto del todo. Una cara que todo lo presidía, aún sin corporizarse. Encendió entonces la luz de su mesita de noche. Sin dificultad. Lo que le hizo saber que ya estaba completamente despierto. Tomó asiento en la pequeña cama de su cuarto en la caravana. Sentía fuertes las piernas. Se vio como siempre cuando se quitó de encima la manta. Pero no quería volver a dormirse. Se asomó al resto de la caravana. Le pareció más grande. La habitación de sus padres estaba vacía. Tenía la completa seguridad entonces, algo más despierto, más dueño de sí mismo. De que había visto antes en aquel lugar aquella cara que parecía mirarlo, aún sin corporizarse, cuando despertó de su mal sueño. Una cara quizá de los días de su niñez. Una cara que le habían impresionado entonces. Aunque no le recordaba con nitidez, ni recordaba tampoco cuáles fueron aquellas impresiones lejanas. Quizá había soñado con alguno de sus abuelos, a los que apenas recortaba. Los sueños se desvanecen con la irrupción de la luz. Todo el mundo lo sabe. Resulta entonces mucho más difícil recordarlos. Miró su reloj de pulsera. Las dos de la madrugada. No quería volver a dormirse. Al menos hasta que no se le hubiera ido el del todo aquella sensación extraña que la pesadilla le había dejado. Aquella intuición de un rostro vigilante. Se abrigó para salir de la caravana y tomar asiento en los escalones de acceso a la entrada, que estaban bajados. Soplaba un viento frío. Desde el bosque llegaba el fuerte rugido de los árboles batidos por el viento. Desde el mar llegaba el no menos feroz rugido de las olas rompiendo en la playa, tras las dunas. También llevaba el viento hasta el aparcamiento de caravanas, desde la playa, ráfagas de arena. La luna aparecía y desaparecía en el cielo, cubierta y despejada de nubes. Alternativamente, sus padres no se habían llevado el coche. ¿Dónde se habrían metido? ¿Qué demonios harían a estas horas? Un ruido interrumpió sus pensamientos. ¿O era un simple rumor, uno más, de los que procuraba el viento aquella noche? ¿De dónde le llegaba? ¿O eran acaso unas palabras, un lamento de alguien que pedía ayuda, la queja de un enfermo? Miró al cielo y vio la luna, a la que parecían abandonar al menos momentáneamente las nubes que le prestaban un fúnebre cortejo. Sí, seguramente aquel ruido que le llegó eran las palabras de un hombre, de un borracho que decía cualquier cosa. Michael echó un vistazo en dirección al bosque, mientras rogaba que sus padres volvieran de una vez. Las ráfagas de viento a veces parecían querer arrancar los árboles, de tanto como rugían estos. Se sentía cada vez más molesto por aquella tardanza de sus padres. Abrió lentamente la puerta de entrada de la caravana, cuando comenzó a sentir el frío e inclemente del exterior. Aún lo acompañaba vagamente, aquella sensación tan desagradable que le dejó la pesadilla. Percibió algo extraño en la ventana del saloncito, extraño y desagradable, aunque se dijo que a buen seguro esa sensación no se debía a otra cosa que el mal sueño de antes. Total, no era la primera vez que le pasaba algo parecido, después de tener un mal sueño. Siempre creía que lo espiaban a través de las ventanillas de la caravana. Además, había tenido un descuido, que no solía, que no había corrido las cortinas. Fue entonces y corrió todas las cortinas de todas las ventanas, cuatro ventanas de la caravana. Mejor pensar en Jung que en sus padres o en sus pesadillas. Sí, recordar de nuevo a Jung le hizo sentirse aliviado. La sensación era incomparablemente más grata. Los labios gordesuelos de la chica, sus pezones erectos marcándose en el vestido de aquella manera tan extraordinaria. No llevaba sostén. Su cuerpo, sí, mejor pensar en Jung. Jung había ido todas las noches al club desde que él se hizo con el empleo de camarero un mes atrás. Jung le había recomendado especialmente, diciendo que sus padres respondían por él, pues eran amigos de los de Michael. Una gran mentira que dio resultado. De acuerdo, estarás a prueba seis semanas y después ya veremos, le dijeron. El barman saliente, ese que según Jung caía mal a la gente, le puso al tanto de todo. No le pareció que fuera un mal tipo, ni tan antipático como le habían dicho a la chica. Los primeros días incluso trabajaron juntos, pero es verdad que de inmediato la clientela se mostró más contenta con Michael. Hizo muchos amigos en poco tiempo. Desde luego no se sentía un marginado. El marginado que siempre se había sentido en aquel incesante viajar de un lado a otro con sus padres. Sus padres seguían viajando por ahí, atendiendo a su negocio de ropa a vejeros. Cuando pasaban por Pine Dooms, Michael acudía a dormir a la caravana. Cuando se iban, lo hacían en un hostal del pueblo, muy cerca del club en el que trabajaba. Aquella noche, sus padres que habían llegado a Pine Dooms el día anterior y pensaban quedarse tres o cuatro días, tardaban en volver a casa. A la caravana que era su casa, donde demonios se habrían metido. No le iban mal las cosas. Es más, le iban mucho mejor que antes. Jun le había invitado incluso un par de veces a casa de sus padres, que lo recibieron estupendamente. Eran muy agradables. Sí, pero no son la clase de gente que más me gusta. Le había dicho Jun refiriéndose a sus padres aquella misma noche. ¿Por qué no me presentas a los tuyos, ahora que están aquí? ¿Por qué no vamos a tu caravana cuando salgas del club? Pero Michael no había contado nada a sus padres acerca de su relación con Jun. Es más, no les había gustado nada que decidir aceptar aquel empleo para desligarse de ellos. Si quieres separarte de nosotros, de acuerdo, le había dicho su madre. ¿Por qué no te fuiste entonces a la ciudad? Seguro que allí habrías encontrado un trabajo mejor. Me gusta más estar aquí, fue su respuesta, sin añadir el porqué. Ahora no tenía razón para preocuparse. Sin embargo, estaba con Jun. Al fin había encontrado a alguien, además una chica con la que llevarse bien. Sus padres solo le molestaban lo justo, de vez en cuando. Había creído desde los primeros días de su adolescencia que era impotente. Una vez, cuando iba al colegio, un compañero de clase le prestó una novela erótica. Leyó con avidez aquellas crudas descripciones del placer, aquellas sugerentes escenas de cama y nada. Muchas noches, como las paredes metálicas de la caravana eran tan débiles, oía roncar a sus padres, pero nunca les oyó jadear como decía aquella novela, que lo hacían en la cama los hombres y las mujeres, cuando llegaba la noche. Tenía miedo de ser como ellos, de no jadear nunca por la noche en compañía de una mujer. Por suerte para su autoestima, comprobó que no era impotente en cuanto Jun le brindó la ocasión, apenas dos días después de que se conocieran. Creo que nos lo pasaríamos mucho mejor si hiciéramos el amor, después de meternos un ácido. Le dijo cuando ya habían comenzado a besarse, cuando comprobaba él que si era capaz de tener una buena erección. Le daba miedo tomar el SD, pero aceptó. Copularon un montón de veces. Raro era el día en que no lo hacían desde entonces. Ahora deseaba que Jun estuviera a su lado. No le gustaba aquella soledad en la caravana, con aquel viento soplando, con aquel frío. Comenzaba a preguntarse si acaso les habría pasado algo malo a sus padres. No era propio de ellos semejante tardanza. Abrió el libro Brujería en Inglaterra que Jun le había regalado cuando se conocieron. Comenzó a leer un poco aquí y allá. Era la primera vez que lo abría. Nunca le habían interesado esas historias, en la esperanza de quedarse dormido poco después. Fin de la primera parte. Ahora puedes ser miembro del canal o apoyarnos mediante Patreon. Muchas gracias. Gracias a nuestros Patreons, miembros del canal y suscriptores por hacer posible que el canal siga creciendo. Si el video te gustó, por favor dale me gusta y suscríbete. Eso me ayudaría muchísimo. Gracias.